¿Te has encontrado alguna vez un mapa del tesoro? Y has llegado al lugar, pero nunca encontraste el tesoro Este video es para ti Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y vamos a ver, ¿Cómo encontrar tesoros? Claro, todos saben, se consigue madera Te haces una crafting table Te haces un barco Y al mar nos vamos Buscamos un barco por supuesto Y encontramos un mapa del tesoro Y ahí está Lighties, ¡Vamos! Puntos importantes Cuando encuentras un barco El mapa del tesoro que contenga Siempre va a apuntar Hacia el mapa del tesoro más cercano Por lo tanto si encuentras varios botes cerca Lo más probable es que todos los mapas Siempre van a terminar apuntando Hacia el mismo tesoro Lo cual es un poco feo Pero igual tiene sentido Tal vez los mismos piratas cercana Se hundieron justo cerca Antes de alcanzar el tesoro Pero ahora viene la verdadera pregunta Esta marca de oro que apareció bastante cerca del Borde, pero ¿Cuál parte es la X? Porque la X Abarca bastantes bloques Abarca 8 bloques De ancho en cada lado Es como complicado encontrarlo La verdad porque ¿Cuál de todos estos puntos? De todos estos bloques va a ser Bueno, es fácil Lo que simplemente hay que hacer Es colocarse en la posición de abajo Mirando hacia el norte De manera que la flecha Punta a ser norte Y entras de esta manera De manera que Justo los dos pixeles se encuentren Exactamente en el medio Y tienes que también Entrar de manera que Digamos El trasero Del puntito Quede justo sobresaliendo De la X Y es exactamente En este bloque Aquí Cuando la puntita sale un poco Y el potito sale un poco Bajamos Y será en este bloque Y acá estaba Excelente Y voy a subir Porque si no me voy a morir Verdad que ahora se re Y vamos Y bueno Esto sería todo el tutorial Así que Buenos días Espero que les haya gustado este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós